Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 19 de la segunda temporada del anime de Jujutsu Kaisen, así es en esta ocasión tenemos un capítulo desgarrador, no podemos parar con las tragedias en este arco y la verdad honestamente ya ni quería grabar este vídeo ya que este capítulo me dejó bastante triste y en serio me llega muchísimo el estado mental de Itadori, cuanto más jeje se ensañará con él para seguir viéndolo sufrir una y otra vez, la verdad es que el odio hacia Itadori es tremendo, pero bueno de cualquier manera ya estaremos platicando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada debo comentar que este episodio es una adaptación bastante fiel a lo que vimos en el manga, tal vez con algunas leves modificaciones pero nada demasiado grande, ya que si este capítulo es adaptando los episodios 123 al 125 del manga. Pero bueno ahora si comenzando con la review, de primera instancia el episodio nos muestra la escena en la que Novara toma la decisión de ir a seguir peleando, ya que como recordaremos Nanami le advirtió que no tenía que ir a pelear, debido a que el nivel en las batallas futuras era demasiado alto, pero a pesar de que Novara estaba consciente del gran riesgo que corría, ella de cualquier manera decidió ir a pelear, ya que en sus palabras ella no podría permitirse ser la única que regresara después de esto. Y bueno la verdad es que en esta escena el anime lo hace sensacional ya que nos da suficiente tiempo para observar plenamente la decisión de Novara, en serio esa caminata que hace Novara a través de la barrera me pareció tremenda por parte del anime. Pero bueno ahora si después de ver esta escena previa regresamos con el enfrentamiento de Majito contra Novara, que como recordaremos ya habíamos visto en el capítulo anterior, ya que Majito dijo que tenía como intención acabar con Novara para así poder destrozar psicológicamente a Itadori, y bueno como veremos al final del episodio el maldito de Majito si lo logró. Pero bueno continuando con esta pelea de primera instancia observamos la revelación de que este Majito clon al cual se está enfrentando Novara tiene varias restricciones, ya que a pesar de que si puede cambiar su forma, él no puede utilizar su técnica maldita, por lo que no hay problema si este llega a tocar a Novara, aunque lamentablemente como sabemos Novara no estaba consciente de ello, por lo que si tenía que preocuparse en este aspecto. De cualquier forma a lo largo de la pelea vemos que físicamente Novara se encuentra en cierta desventaja, ya que comienza a recibir daño por parte de Majito, pero precisamente estos ataques son lo que hacen que Novara se percate de que Majito no es el original, ya que con estos toques Majito podría haber definido la batalla muy rápidamente. Por otro lado también la estrategia de Novara es simplemente espectacular, ya que a pesar de que pareciera que lanza sus clavos sin ningún sentido, realmente estos si tenían un propósito, y bueno a pesar de que si lo podemos entender en el anime, en el manga te lo explican mucho más claramente, y es que el objetivo de Novara es dejar varios clavos en el suelo, para después observar como lanza un clavo directamente contra el suelo y así hacer que los clavos que habían en el suelo se levanten, para ahora activar su técnica y que estos sorprendan completamente a Majito, mientras ella se lanza desde arriba. La verdad es que a mi parecer esta estrategia de Novara fue sencillamente perfecta, demostrando su gran intelecto. De cualquier forma también en este punto Majito no se sentía muy presionado, ya que como sabemos este es un clon, por lo que técnicamente él no recibiría gran cantidad de daño, pero no se esperaba lo que Novara estaba a punto de hacer, ya que se nos revela que al parecer Novara también era una enemiga natural de Majito, debido a que con su técnica de resonancia es capaz de golpear directamente el alma de su adversario, así es, independientemente de que Novara estuviera peleando con un clon, ella era capaz de golpear al Majito original, por lo que el golpe de resonancia podía causar daño tanto en el clon como en el cuerpo original, una situación que fue realmente sorprendente. Ya que ahora si trasladándonos a la pelea con Itadori, observamos que Majito seguía tomando ventaja de los humanos, ya que sabemos que esta era la técnica principal en contra de Itadori, pero cuando vemos que está a punto de conectar un golpe definitivo a la espalda de Itadori, de repente recibe el impacto de la resonancia de Novara, por lo que este momento preciso es cuando Itadori comienza su contraataque, de una manera completamente bestial, y aquí honestamente el anime lo hizo sensacional, me encantó la manera en que Itadori desata su poder en contra de Majito, la verdad es que esa cantidad de golpes abrumadora de Itadori fue sencillamente tremenda, además de que también esa frase de Itadori agradeciendo a Novara y diciendo que gracias a esto él sabe que no está solo me pareció sublime, sobre todo para lo que veremos más adelante, la verdad es que como dije, como les gusta torturar a Itadori. De cualquier forma gracias a esta combinación observamos que Majito toma la determinación de escapar, ya que directamente se encuentra en una gran desventaja actualmente, debido a que Novara ya le ha causado mucho daño, además de que el clon contra el que ella está peleando es demasiado débil, ya que como dije no puede utilizar sus técnicas malditas, así que Majito toma la mejor decisión posible, que es escapar e intentar reunirse con su otra mitad. De esta manera vemos que Majito logra escapar tanto de Novara como de Itadori, para ahora sí pasar al escenario más terrible del episodio, ya que observamos como los Majito se reúnen y chocan las manos para cruzarse el uno al otro, siendo que ahora el clon va a intentar contener a Itadori y el Majito original acabará con la vida de Novara. Y bueno, observamos que el peor escenario ocurre, ya que Majito es capaz de tocar el rostro de Novara muy fácilmente. Y bueno, un detalle interesante que en el manga se nos menciona para aclarar todo esto, es que en este punto Novara tuvo algunos problemas, ya que de primera instancia todo ocurre fuera de su vista, por lo que ella no fue capaz de ver el cambio de Majitos. Además de que después de darse cuenta que estaba peleando con un clon, ella dejó de pensar en las amenazas del toque de Majito, es por eso que el Majito original puede tomarla completamente por sorpresa, y Novara no tuvo la oportunidad de reaccionar. Por otro lado también en este punto se nos recuerda que Nanami pudo sobrevivir al toque de Majito, lamentablemente como recordaremos, ese toque fue directamente en el costado de Nanami, y el toque que le acaban de hacer a Novara fue en el rostro, por lo que si el daño que estaba a punto de recibir Novara era completamente mortal. De esta manera antes de ver el resultado del ataque de Majito, comenzamos un flashback de Novara, en donde más que nada se nos va a relatar la historia de Novara con Fumi y Saori, dos chicas que conoció en su pasado y con las cuales había prometido reunirse, aunque como sabemos lamentablemente parece ser que esa promesa no podrá ser cumplida. Algunos detalles interesantes de este flashback es que en primera instancia a Novara le gusta jugar Smash Bros, además de que también algo que noté es que la escena donde los niños le esconden la mochila a su amiga Fumi fue agregada del anime, ya que en el manga no se muestra tal cual. La verdad es que a mi parecer tiene mucho más sentido esto de que los niños molestaran a Fumi, pero de cualquier forma tal vez esto fue contenido extra. Y bueno a final de cuentas de manera general este flashback nos muestra como a Novara no le agradaba mucho vivir en ese pueblo, pero gracias a las amigas que llegaron a ese lugar ella pudo ir aprendiendo cosas y desarrollarse de manera diferente, aunque lamentablemente la conclusión no sería nada buena, ya que ahora sí una vez que terminamos este flashback regresamos a la realidad, donde observaremos el terrible resultado, ya que Novara al ver a Itadori puede decirle unas últimas palabras pidiéndole que le diga a todos que no estuvo tan mal, para después observar como el golpe de Majito finalmente afecta a Novara haciendo que su ojo explote literalmente y dejándola tirada en el suelo. De esta manera una vez más tenemos un final completamente shockeante, donde se nos muestra a Itadori destrozado. Como dije la verdad es que esto es completamente terrible, no puede ser que le hagan esto a Itadori, él no paró de sufrir desde que comenzó todo esto, y parece ser que las tragedias no paran para nuestro muchacho. De cualquier forma ahora sí terminamos el capítulo, y bueno que les puedo decir, la verdad es que la adaptación de la muerte de Novara ha sido sencillamente espectacular, creo que ahora sí tanto el soundtrack como el manejo de las escenas me pareció completamente brutal. Y bueno gracias a esto ahora los que están viendo el anime comprenden como los que leemos el manga estamos completamente traumados con Jujutsu Kaisen, la verdad es que esta historia destruye nuestra estabilidad emocional. Pero bueno claramente a partir de aquí lo que más estamos esperando es ver cómo destruyen a ese maldito de Majito. Y ahora sí de esta forma terminamos el video, espero que me dejen su opinión en los comentarios qué les pareció la muerte de Novara y qué tan tristes están, o tal vez tienen fe en que ella logre sobrevivir después de que le explotaron la cabeza, no lo sé siempre hay que tener fe. De cualquier manera ahora sí terminamos el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.